Uff, qué decir de Catering Este es un juego que es como tipo anime, combinado con juego ya que pues aquí encarnas a Vincent, que es una persona que tiene como dudas de si casarse o o no y como que pasan ciertos eventos que él cree que, bueno, les voy a platicar un poco de la historia, básicamente Vincent sufre de pesadillas, el cual es escalar una torre y el resultado de esas, entre comillas pesadillas, es que si mueres en ese sueño, mueres en la vida real y Vincent tiene que descubrir pues, porque ha sido como, entre comillas, elegido para tener esas pesadillas y sobre todo lidiar con su esposa que él la está engañando, pero al mismo tiempo bueno, bueno no les va a desbilar nada sino que voy a decir que la historia está bien genial y lo padre es que dependiendo de tus acciones puedes tener varios finales muy muy bueno buenísimo recomendado y sobre todo si si tiene puzzles algo desafiantes muy muy bueno bueno, qué decir de Cliff Baker este es un juego de terror bastante creo que ahora arcaico los controles si se me hicieron bastante antiguos bastante viejos este juego es se me hizo muy bueno la verdad y si te pega unos mueres sus totes muy muy recomendable si quieres jugar algo de terror pero en primera persona uff qué decir de estas joyitas contene aquí eres un detective tanto en el 1 como en el 2 creo que en el 2 también eres un detective y que está pues ya sabes investigando un caso solo que ocurren ciertos eventos que te dejan pues bastante perplejos porque hay como ciertos enemigos muy extraños y sobre todo creo que no sé si era en el 1 o en el 2 la escena clásica de los maniquís donde te das la vuelta y los maniquís te acercan más luego caminas y luego te das la vuelta y los maniquines están todavía más cerca de ti y así eso está bien bien terrorífico bueno qué decir del del condene muy buenos pero ahora vamos a seguir con crisis uff juegazos estos juegos son estupendos muy buenos shooters sobre todo pues en ese momento estos juegos que mamaban las tarjetas gráficas ya que si demandaban bastantes recursos sobre todo pues cada cada uno de los crisis pero en si la historia es muy buena cada uno de los crisis tienes como un traje especial que que posee habilidades que te pueden aguantar más balas que te puedes hacer un visil tener más fuerza etc etc muy muy buenos quien sabe si veamos un nuevo crisis de momento solo he visto que el crisis uno está remasterizado para consolas actuales le agrega bastante quien sabe cómo le va a las tarjetas gráficas pero en si muy buenos los tres uff uff qué sé decir de este Dante's Inferno uff Visceral Games la verdad te la rifaste es un juegazo Dante's Inferno aquí se nos narra las aventuras de Dante quien nos menciona este juego está basado en lo que es la divina comedia los nueve círculos del infierno y todo eso y la verdad que wow es muy bueno quizás fue muy polémico en su momento porque tenía bastante copia con God of War pero en si el juego es estupendo la historia se me hizo muy buena al final pues yo sé que si se han tocado una secuela pero no sé qué tan probable sea ahora pero en si Dante's Inferno buenísimo muy muy recomendable y sobre todo está bien pero bien canijo ponlo en dificultades más 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 extremas y verás a lo que me refiero muy muy bueno y sobre todo tiene los trajes deslocales tiene uno de Dead Space y como Dead Space también es de de la misma compañía Visceral Games pues se comparte muy bueno y los monstruos los enemigos los jefes sobre todo los jefes están uff para para batallarle buenísimo Dark Sector este juego en sí pues la verdad nunca lo he jugado ni siquiera lo probé pero pues más o menos tengo entendido que se viene en la segunda guerra mundial y esa arma que tienes como un boomerang si te ayuda bastante en sí más adelante les podría decir de qué tan bueno es o qué tan malo quizás es una joyita y ni cuenta bueno continuando con Dark Souls pues que decir este juegazo muy bueno de los más difíciles y justamente salió pues tiempo después del Demon's Souls de Play 3 y aquí tenemos el otro juegazo bien difícil el que creó este como como decirlo como este este amor odio que tenemos con Dark Souls yo creo que empezó más con Dark Souls que con Demon's Souls muy bueno buenísimo y muy muy canijo también y aquí tenemos Dark Souls 2 uff qué decir de este igual de difícil que el otro aunque mucha gente no se le hizo tan difícil quizás yo creo que es por la experiencia pero a mí como yo no soy tan bueno no los he jugado así a profundidad sí se me hizo muy difícil quizás más adelante se me haga muy fácil pero yo sé que están bien bien canijos todos y bueno qué decir del Darksiders uff aquí se nos narra la historia de de uno de los jinetes del apocalipsis aquí controlamos la guerra y es un hack and slice bastante bueno si te gusta bayoneta god of war devil my cry te va a gustar Darksiders muy bueno y es de mundo abierto aparte y sobre todo los jefes las habilidades y todo muy buena la historia también muy muy recomendable y aquí en el Darksiders 2 controlamos a muerte cambiamos de jinete del apocalipsis porque en el 1 éramos guerra y en el 2 ahora somos muerte y tenemos que desvelar ciertos detalles de lo que ocurrieron se enlaza con el 1 me parece en ciertos elementos pero en sí creo que cada uno de los Darksiders es un jinete del apocalipsis diferente y bueno pues vamos a continuar con Dead Island Rip Tip uff bueno que decir ese juegazo se me hizo bueno pero no tanto eso si el Tyler se la rifaron a mi me encantó mucho el trailer buenísimo bueno que decir del primer Death Rising uff 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 ese juego se me hizo estupendo los jefes la historia Frank todo es increíble de este juego si viste mi colección de juegos de Wii bueno mencionándose ese video pues verás que también ahí lo tengo y se me hizo buena la versión de Wii pero la de 360 uff es mucho mejor tiene el modo foto tiene más cosas y se me hizo bien bastante buena uff pues que decir del primer Dead Space juegazo de terror Visceral Games te sacaste un 10 sin lugar a dudas este si es un juegazo de terror te saca unos mugres sustotes que hasta sueltas el mando a la bestia y uff Isaac Nicole todos ellos increíbles los enemigos mugres necromorfos también difíciles y bueno Dead Space 2 otro juegazo de terror personalmente se me hizo más terrorífico el 2 que el 1 pero tampoco te quito mérito al 1 porque si está bien canijo también en ese sentido buenísimo este juego muy muy pero muy bueno muy recomendable y Dead Space 3 aquí quisieron cambiar las cosas ya que lo quisieron hacer más como un cooperativo ya que en Dead Space 1 y 2 no tenían el el cooperativo y aquí si lo tiene y aparte las microtransacciones lastimosamente este juego sufrió de la mano de Electronic Arts ya que pues lo quisieron hacer más un pay to win bueno en mi opinión las microtransacciones no fueron la mejor idea para un juego de terror lastimosamente pues no fue un buen juego para los jugadores pero en sí muy muy para mí sí fue entretenido muy muy recordado y lo recuerdo con mucho cariño y la ventaja es que ahora tenemos el remake del primer Dead Space quien sabe cuando salga pero solamente va a ser exclusivo para play 5 y series XS bueno me parece porque son las consolas más modernas y bueno Devil May Cry 4 qué decir de este juegazo por primera vez controlamos a Nero los gráficos aquí se me hicieron muy muy buenos demasiado buenos y bueno se nos desvelan ciertas cosas aparte no se me hizo tan buen Devil May Cry pero pues tiene ciertas sus cosas los combos se me hicieron muy buenos jugar con Dante aunque como que controlamos la mitad del juego con Nero bueno la primera vez que te lo pasas claro y la segunda mitad es con Dante completamente diferente a lo que bueno lo que tenía acostumbrado y bueno qué decir del Devil May Cry de MC el Devil May Cry más polémico pues más que nada por porque aquí quisieron hacer a Dante un mitad ángel mitad demonio es bastante curioso y sabiendo que que en los originales y en el 4 Dante es mitad humano mitad demonio este juego se me hizo estupendo los combos los movimientos y el soundtrack es muy bueno pero no le puedo no le puedo quitar el soundtrack a estos porque también es muy bueno pero en sí el Devil May Cry de MC se me hizo muy bueno uff 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 se me hizo muy a mí personalmente sí me valió me valió caca el aspecto de Dante me acostumbré rápidamente en sí muy bueno también qué decir de la colección en HD de Devil May Cry el 1 el 2 y el 3 obras maestras aunque yo sé que el 2 es el más bofeteado aquí porque no es un buen Devil May Cry y si jugaste el 1 y juegas el 2 vas a saber perfectamente por qué en sí los 3 se me hacen a mí buenos el 2 es el Dante más poderoso creo que más poderoso que el 5 pero en sí es muy buen muy buena colección en HD muy recomendada y aquí tenemos Diablo 3 qué decir de este juego bastante bastante adictivo y muy muy bueno bueno aquí tenemos Doom 3 este juegazo pues qué decir de este juego bastante oscuro lo quisieron hacer más terrorífico aunque no da nada de miedo bueno a mí no me dio miedo pero sí tiene sus partes que te quiere hacer sentir del terror y todo eso pero en sí es un buen juego me gusta me gusta no es tan frenético como lo es el Doom 1 y el 2 aquí es más pausado todo eso pero en sí buenísimo muy muy recomendable también Fear uff qué pasó con qué pasó con esta saga por favor es increíble Fear 1 mugre sus totes este creo que es el juego el juego en primera persona que me ha sacado más sus totes de todos el primer Fear el 2 todavía está más terrorífico qué decir de esta saga es increíble el Fear 3 luego la historia no nos voy a desvelar nada porque sí me gustaría que los jugaran ustedes porque es increíble en serio y luego bueno vamos a seguir con Fable 2 el cual es un buen juego es de los mejores bueno mi opinión personal claro y sobre todo porque se nos es un RPG la verdad no soy no he jugado tantos RPGs pero Fable 2 me fascinó es excelente exclusivo de 360 creo que también lo puedes encontrar como en el Xbox One por retrocompatibilidad claro y bueno el primer Fable que es en sí un remake del Fable que salió en Xbox mejoró bastantes cosas en mi opinión la historia es muy buena también y es como muy muy británicos estos juegos la verdad no estoy tan acostumbrado a pues a ese tipo de aspecto pero en sí sí me gustaron los dos y aquí te vas a preguntar ¿y por qué no está Fable 3? entonces pues básicamente porque no tengo espacio ya 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 llené el disco duro así que bueno pues siguiendo eso vamos a continuar Fallout 3 es que decir este juegazo muy muy bueno creo que el Fallout 4 mejoró bastantes cosas del 3 pero en sí muy bueno buenísimo muy muy adictivo uff y el Fallout New Vegas este juego para muchos es el mejor Fallout para mí sí es buen Fallout pero me gustó más el pues el el 4 el más nuevo en sí bueno no le quito méritos es buenísimo Fallout 3 y Fallout New Vegas buenísimos uff qué decir de la saga Far Cry otro exitazo de Ubisoft aparte de Assassin's Creed pues qué decir de esto las físicas del Far Cry 2 están muy pero muy bien hechas le disparas por ejemplo un enemigo en la pierna y y se va a tocar ahí va a sentir dolor y pues se va a arrastrar o sus compañeros lo arrastran están muy bien hechas las físicas y eso me gustó muchísimo la historia las misiones todo está muy bien hecho Far Cry 3 este está más loco todavía que el 2 y en sí bastantes misiones mundo abierto cosas por hacer cosas por explorar entre muchas cosas las armas se hicieron muy buenas y qué decir de Far Cry 4 me parece que en el Far Cry 4 es en donde ya puedes montarte en elefantes creo y si no era uno de los más nuevos pero en sí buenísimo Far Cry 4 uff qué decir de los Forza puro juegazo aquí vean Forza Horizon creo un buen simulador de de carreras los gráficos los carros y todo en sí la personalización muy muy bueno y en sí qué decir de la secuela igual de buena que el 1 en mi opinión son muy recomendables todos todos estos juegos es de carreras y la verdad si los quisiera jugar más adelante pero en sí lo poco que jugué de ellos es buenísimo y bueno siguiendo con el siguiente juegazo Years of War qué decir de esta obra maestra un juegazo estupendo Marcus Phoenix Carmine Doom los personajes aquí son bien geniales el multijugador todo este juegazo es una obra maestra le hicieron un como un remake en la versión de Xbox One que en sí cambió bastante es parece hasta otro juego bueno en la versión de Xbox One pero en sí buenísimo Years of War 1 y qué decir de Years of War 2 uff uff pero uff los enemigos Doom María María este y más y más y más la historia aquí es muy buena buenísima uff Years of War 3 en su momento creo que fue bastante quemado el multijugador de Years of War 3 porque era bastante famoso y todo mundo jugaba a Years of War 3 muy muy bueno el modo horta también y bueno siguiendo con la serie de Years of War aquí estamos con Judgement se me hizo bueno no soy no me quejo de los anteriores se me hizo muy bueno buenísimo Grand Theft Auto 4 busqué decir este GTA creo que es el GTA más realista no a nivel de gráfico sino en las físicas donde el personaje sale volando da como 7 mil millones de vueltas si estudias tu carro a toda velocidad y bueno GTA San Andreas se lo tengo más por placer que sí por jugarlo ya que la versión de bueno como yo tengo Play 2 la versión de Play 2 es mi favorita y esta es la versión esta versión está basada en la de Android pero le hicieron como un port de esa versión de la de 360 y Play 3 y por eso lo descargué para ver que es tal y no es mi favorita no puedo ni siquiera jugar da 2 bueno al menos en la versión de 360 claro uff uff qué decir de este juegazo Goon sinceramente obra maestra es sin lugar a dudas es uno de los mejores juegos del viejo oeste lo malo es la historia es muy buena lo malo es que es muy muy corto eso si te lo puedes aventar una tarde fácilmente por desgracia es muy corto pero en si las misiones secundarias son buenísimas las misiones de rancho las misiones de casa el póker aunque nunca supe cómo se juega bien pero si en si 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 es buena las misiones de sheriff todo eso y la misión principal que uff uff tiene broche de oro en ciertas partes increíbles uff y y y y y y y y y